Así quedó el puesto central de control del metro, ubicado en la calle de Delicias, pero lo cierto es que este acontecimiento le ha dado un giro total a la movilidad de la CDMX. A diario en la Ciudad de México, aproximadamente 1.4 millones de pasajeros utilizan el transporte público metro, que hoy se han visto afectadas y corren el riesgo de contagiarse. Enormes filas, aglomeraciones, retrasos, ausencia de la sana distancia y demás problemas, ha ocasionado la suspensión del metro. Esto ha convertido a las calles y sitios más transitados de la capital en focos de infección. Al inicio de esta semana, seis líneas del metro dejaron de funcionar, por lo que camionetas de la policía, autobuses RTP, el Metrobús e incluso el Mexibús del Estado de México fueron utilizados para el traslado de la gente, pero todo esto lució abarrotado. Los pasajeros viajan más amontonados que dentro del metro. Las filas son interminables y alrededor de ellas se encuentran vendedores gritando. Todo esto representa una amenaza para los habitantes de la Ciudad de México que se mantienen en semáforo rojo y que hoy se han convertido en un caos tras la suspensión del metro y la saturación de hospitales. Para Canal 6, Pepe Arriaga.